Y desde el lugar con mayor tradición en Escobedo, Nuevo León, Majo Evento, dirigido y producido por GESA Music, se la mandamos y dice... Y de las grabaciones en vivo, los amigos de Grupo Impact totalmente en vivo para todos ustedes, de los temas, de los temas, ya suena y dice... Cuando te vi por primera vez, ¿a qué momento no puedo olvidar? Cuando te vi por primera vez, ¿a qué momento no puedo olvidar? Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, vive desespero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado ¿En qué momento me hiciste feliz? ¿En qué momento me hiciste feliz? La poca zona que pasé a tu lado ¿En qué momento me hiciste feliz? La poca zona que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Yolanda, yo por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, vive desespero Cuando te vi por primera vez ¿A qué momento no puedo olvidar? Cuando te vi por primera vez ¿A qué momento no puedo olvidar? Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, vive desespero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado ¿En qué momento me hiciste feliz? La poca zona que pasé a tu lado ¿En qué momento me hiciste feliz? La poca zona que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero 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 Yolanda, sabes Esa music